Green Paddock acoge durante este fin de semana el Campeonato de Madrid de Pitch and Pad en su versión masculina. Más de 60 jugadores se han dado cita en el club de la carretera de La Coruña, donde después de los primeros 18 hoyos es Emilio Sánchez quien ha tomado las riendas del torneo, tras firmar una excelente tarjeta de 50 golpes, 4 bajo par. Después de un difícil comienzo con Bogui en su primer hoyo, Sánchez supo sacar fuerzas de flaqueza y aprovechar su buen momento sobre los greeners. A tres golpes de Sánchez se sitúa José Ramón Balcones, un joven jugador que comienza a convertirse en un asiduo de los primeros puestos en las clasificaciones de Pitch and Pad. Tres verdis y dos boguis completaban la tarjeta del segundo clasificado. Para la tercera posición, la provisional del campeonato tenía reservado un póker de golfistas con 54 golpes. José Luis Villanova, Rafael Santonja, Álvaro Garnica y Juan Ortín completaban el podio a falta de 18 hoyos. La clasificación Handicap también deparaba un empate, esta vez entre José María Velda y Alfonso Ureña con 51 golpes netos. En cuanto al defensor del título, Juan Fernández Ardavín tendría que presentar una buena tarjeta en la segunda jornada si quiere revalidar el título, ya que con un resultado de 56 golpes se encuentra a seis del líder. Gracias. 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 Gracias.